Johnny Man regresa a Italia como estrella Johnny Man se ha olvidado de una vez por todas las relaciones de la religión y está a punto de volver a Italia como una estrella absoluta. Johnny Man es definitivamente el personaje del momento. Dando su oferte, los espectadores italianos están locos por él. Pasa decir que el actor corrompió los corazones del público femenino de Canal 5 con Daytrimer y Mr. Wong, sin mencionar el hecho de que también apareció en que Dios nos ayude y pronto lo volveremos a ver en la televisión con Sando Khan. En resumen, Italia es su segundo hogar. Tanto es así que pronto hará su gran regreso al bel país como una estrella absoluta. Como bien sabemos, John no hizo soñar junto a él con la historia de amor contra la Raliota. Los dos parecían más enamorados y felices que nunca, pero parece que la historia terminó. Es cierto que ambos aún no han confirmado ni desmentido nada, pero es evidente que algo ha cambiado entre los dos. Y parece que para Johnny Man, Liotta se ha convertido en un recuerdo. Johnny Man, así lo volveremos a ver en Italia. De hecho, además de Sando Khan, parece que John se aglara todo el otoño en Italia para rodar la nueva serie dramática del Senado a la primera noche de Canal 5, viola Camille Murray. Entonces, aprovechando el hecho de que Johnny Man está en Italia, un presentador conocido le gustaría a todo costa que él participara en su transmisión. Sería un quemeo. Millie Carlucci quisiera a Johnny Man como bailarina por una noche. Este en Dancing with the Stars, el espectáculo del cebado por la noche presentado por Millie Carlucci, que volverá al aire a partir de octubre en horario de máxima audiencia en Rai Vaughn. Al parecer, la presentadora soñaría contenerlo como bailarín por una noche en uno de los episodios de su programa. Millie Carlucci ha clamado por la presencia de John en Dancing with the Stars. El espectáculo de danza estará de regreso en Rai 1 a partir de octubre y el presentador te lo gustaría que John sea bailarina por una noche. Su participación dispararía las calificaciones y sería una experiencia extraordinaria para el actor. Por el momento son solo rumores, entonces solo tenemos que esperar más actualizaciones. ¡Gracias!